¡Hola Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de febrero de 2019 y antes que nada comentarte que esta semana por cuestiones técnicas no va a estar disponible el horóscopo semanal. Ya sabes, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, que en las semanas en las que hay ritual específico por fecha no subimos el horóscopo semanal por cuestión de tiempo. Esta semana tendrás disponible el ritual de San Valentín que podrás encontrar en este canal en unos días. Vamos ahora con tu predicción para hoy, Scorpio. La alegría es contagiosa y si te reúnes con personas alegres y divertidas y miras lo que te sucede, verás como la felicidad te embarga. Si actúas con buen humor y aunque te caigas encuentras fuerzas para levantarte, entonces todo lo que desees en la vida lo podrás conseguir. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. No escondas tus sentimientos asumiendo que al callarte estás haciendo algo positivo. Tu pareja necesita escuchar tus palabras expresando tu seguridad y ternura en tu amor sincero. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud atiende a los mensajes que te envía constantemente tu cuerpo. Últimamente, quizás debido a tu trabajo o a las tensiones domésticas, has podido descuidarte un poco y el organismo te ha pasado la cuenta. Vuelve a tu ritmo habitual y te recuperarás enseguida. En cuanto al trabajo, controla la lengua que puedes tenerla un poquito suelta en este lunes y puedes decir cosas inadecuadas en alguna reunión de negocios o hablar más de la cuenta y ponerte en situaciones embarazosas. Si debes participar en alguna asamblea de trabajo, no intervengas más de lo necesario y será mejor para ti. En cuanto a la economía, la luna excita tu imaginación. Será un excelente día para el azar, sobre todo en los juegos de casino, en concursos de radio, televisión y también en competiciones deportivas o actividades de apuestas. Si te propones ganar algún dinero extra, lo lograrás. En cuanto al amor, se termina la soledad de quienes estén buscando una relación estable. Es tu época mayor, de alegría y llena de posibilidades. Además, tu signo del elemento agua recibe un efluvio positivo en este aspecto. Si ya tienes pareja, entrégate pasionalmente y nada más sucederá. Si estás soltero o soltera, durante estos días tendrás pruebas de amistad de quien merece la pena y está considerándote para algo más que un amigo o una amiga. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, por lo tanto, tus acciones también serán suaves y dulces. La situación positiva que tienes que potenciar es tu intuición escorpiana que, sobre todo al ser del elemento agua, te ayuda a entender a los demás y a fortalecer tu empatía. La empatía es esa capacidad natural de ponerte en el lugar del otro. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar una obligación y no anotar una cita importante. También ten cuidado con las distracciones en asuntos serios y prácticos, pero como eres un signo responsable, no hay nada de lo que debas temer. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy va a ser un día de mucha aplicación energética. Por ejemplo, si estás estudiando algo muy serio, vas a estar muy concentrado o concentrada y no te vas a dispersar ni un momento. No es tan bueno el día si tienes que estudiar algo más creativo, ya que ahí puede que se te escape un poco la situación. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo sientes la fortaleza, sientes la tranquilidad, sientes la paz. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro hay proyectos que se alcanzan y capacidad de activar proyectos nuevos. Y en tercer lugar, con personas del signo tuyo propio de Scorpio, hoy tienes un día maravilloso. Hoy con las personas de tu signo te vas a sentir plenamente feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.